No, 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 es una ilusión que él tiene hasta ahora, excepto este último partido que no le fue bien, que cualquiera lo pueda tener, pero él sigue mostrando condiciones para poder mantenerse ahí. Además, no veo en este momento quien le haga sombra, el único que puede estar a ese nivel es Talavera, que no lo han mencionado, y para mí antes que Luis Rodríguez, con todo respeto, y a Carlos Acevedo, está antes Talavera y Cota, antes que a Malagón, y para mí, para un servidor. Porque están ya hechos, ya maduros, ya dieron ese paso de transición, y de Malagón y de Acevedo, que han mostrado condiciones, pues todavía es un albur, o sea, esperar si dan o no dan. Hablan mucho de una nueva generación, pero bueno, o sea, México no ha tenido nunca problemas en la portería y no los va a tener. Pues sí, eso es lo que he escuchado, a Teodoro Olpi, a Teodoro Olpi, a Marchesi, no sé, o sea, ese sería una, este, una aberración, naturalizar a un, a un, a un, este, naturalizar a un importado. Sí, a un, a un importado, yo dije. Ah, ok. A un importado. A un, a un, a un extranjero, la escucho muy, 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 este, peyorativa, o sea, ¿no?